Caminando en esta vida aprendí, me he caído y levantado muy seguido Como te ven diferente con el peso, sin un peso pasas desapercibido No me rajo y he pasado varios chascos, yo soy amigo muy cumplido Tenga o no tenga siempre, ser el mismo individuo Amigos se cuentan y muy poquitos, mi amistad yo siempre se las ofrecido Que hablen de que soy muy buena gente, los que me envidian de lo que hago están pendientes Que si hago, que si digo, que si soy, estando bien con el señor iré de frente El dinero no nos da muchos amigos, si me entiende compadie es lo que le digo El dinero de enemigos de la mejor calidad, mi amistad siempre derecha pa'l quedar Si cada quien tiene lo que se ve Estuve recordando las veces que te hice a mi Y cuando llegaba de sorpresa tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie se abra darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extraña la gracia que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de ser Sé gran persona y humilde No olvides como tu padre Educación pa' la mente En saber no va a estorbarte Y aprender de los que saben Pa' que un día llegues a grande Todos dicen saber mucho Mas mucho huele a manada Y si hay dinero arrao dale A veces la gente cambia Pero el dinero va y viene Y hay que ser pez de dos aguas Y ahí le va mi compa Erick Cuando escucha el correo su hijo Cuando escucha el correo su hijo, oiga Si das palabra responde Yo es